Yo creo, hermano, que en un momento, en un momento de la vida, estos locos van a evitar la luna. Tal vez estemos viejitos, no solo estemos vivos, tal vez no estemos navios. Pero estos locos van a llegar a la luna, hermano. Van a llegar a la luna y van a ser una estación espacial en la luna. ¿Cachai? Van a ser una estación espacial en la luna. Y desde la luna van a empezar a viajar a otros planetas, ¿cachai? Pero el agua va a ser vacances, ¿cachai? Va a ser así como ocho mols juntos, hermano. Ocho mols juntos. Es un ambiente habitable. La gente adentro de esa estructura de ocho mols juntos va a poder vivir normal, así. Sin polera, ¿cachai? Sin polera. Van a ver discos. Va a estar prohibido fumar por COVID, ¿cachai? Pero el agua van a poder tener una vida normal. Van a poder ahí, en ese microambiente, van a poder generar la primera vegetación, ¿cachai? Y de a poco van a empezar a ampliarse hasta que de repente la luna va a ser como la... La agua de Star Wars. La estrella de la muerte. Literalmente después, cuando midemos la luna, la luna va a estar literalmente así como forrada en metal. Va a ser una estación espacial, pero completa, hermano. Va a ser todo vital, bueno, ¿cachai? Y ustedes piensan que la gente se ve para la luna así como a habitarla. No, no. Van a ser gente en la luna, hermano. Van a ser gente en la luna y ahí, a partir de esa gente, van a tener una cultura diferente. Eso es lo que van a vivir otro mundo, hermano. Y toda esa gente va a vivir en el... Van a trabajar en el aeropuerto interplanetario de la luna, ¿cachai? Porque esa va a ser una estación interespacial. Entonces tú vienes y ves, oye, ¿sabes qué? Quiero conocer Marte. Llegar ahí a la luna, mientras esperáis tu vuelo a Marte, podís recorrer el Molpo, ¿cachai? Y compráis hueá sin impuestos, ¿cachai? Recuerdos de la luna, ¿sí? Guaida, temún. Y la gente que te va a atender ahí van a ser pura gente que son lunenses, ¿cachai? Son lunenses, lunianos, lunianos. Y de ahí van a poder viajar a Marte, por mano. Y después cuando estos locos lleguen a Marte van a ser lo mismo en Marte. Y así estos locos van a empezar a colonizar. ¿Estaremos vivos? No sé. Pero anota esto, Mario Hugo. Anota esto, Mario Hugo. Acuérdense, tal vez yo esté hecho fiambre descansando en un cajón, hermano. Pero cuando las futuras generaciones ven la luna como un bonobón forrado en metal, acuérdense de mí. Acuérdense de mí.